Mi gente, hemos encontrado aquí un uño, pero desde una buena perspectiva, vamos a hacer una foto, me voy a bajar, y los vamos a ver. ¿Qué nos dices? ¿Qué se ve por abajo? Si no me pides la camarita, ¿para qué jara ves? ¿Y si mejor dejas tus cosas? Demasiado. Pues aquí abajo de la cueva, hay más cueva. Pues nada, ahorita no me voy a pasar por ahí. No, pues yo creo que aquí sí sigue la cueva. ¿Es bueno? Si. No, 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 no. ¿Meter? ¿Meter? No, Mike, está más profundo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, prendí las vueltas, pero sí está profundo. Es como la entrada, pues. Es que está bien oscuro. Espero no me salga un bicho. No, sí termina aquí, mire. No, pues no hay nada, mi gente. Aquí termina la cuevita. Está unos de retache. Y aquí es el final, mi gente. aquí ya es el final, es que se ve muy padre, ¿valió la pena? sí, salió una foto, pues ya vamos de regreso ahora vamos a subir otra vez, déjenme en los comentarios si les gustó estas fotos en la cueva espero sus likes, sus comentarios y si eres nuevo en el canal te invito a que te vayas suscribiendo para que no te pierdas los próximos videozos que tengo planeados grabar para todos ustedes así es que vamos, todavía tenemos que subir hasta allá arriba y vamos a la mitad de camino subir hasta allá arriba, les digo tengo que cambiar mis palabras perdónenme, discúlpenme F por mi, léxico estamos aquí, me parece que esta zona es como el mirador si, aquí se ve el centro y este es como que el mirador lo neta sí se ve bien padre listo gente, a lo que se va a estar allá es un cráter le voy a dejar fotos por aquí de cómo es el cráter una vez que quiero ir si me dan ganas de ir a tomar fotos por ahí, porque en medio no hay nada y es igual como un cerrito y pues si quieren ver ese video denle like a este videazo para organizarme e ir a explorar por ahí una vez que sí está hay cosas muy interesantes en nuestro video un área donde hay mesitas hay armanitos ¿sabes que está muy bonito este lugar? lo habíamos visto por Facebook pues hoy nos hicimos el tiempo nos abrimos el tiempo para venir y pasar un rato la verdad caminar un rato despejarse del trabajo y pues nada está muy muy bonito así que continuamos ahorita vamos a subir en dirección hacia allá para hacer unas fotos más y y y y y y y Gracias por ver el video. ¿Listo mi gente? Ya estamos llegando a nuestro objetivo. La verdad es que sí se ve padre. Se ve muy grandote, ¿no Billy? Sí. Está muy, muy grandote. Esa que... Tengo que caer encima. Me da miedo. Me da miedo. La idea es ir a venir a tomar fotos aquí y apreciar esta estructura. Se llama por un artista. Voy por aquí. Es una bonita estructura. Así es que vamos a hacer unas fotonas. Vamos a ir a buscar un laberinto porque este mapa va a decir que hay un laberinto. Ahora es que vamos a ver si es que hay uno y hacer unas fotonas. ¿Listo mi gente? Si nos hubiera llegado en el otro cerro. Estábamos allí arriba. Por ahí estábamos. Ya estamos aquí y vamos a tomar fotos aquí arriba. Bueno, pues ya estamos hasta aquí arriba. Ay, me caigo. Y pues aquí hay cruces. Unas cosas bien bonitas. Y pues... El paisaje, ¿no? Es que está muy, muy, muy bonito la verdad. Te voy a tratar de sacar unas fotos aquí con las cruces. A ver qué tal nos quedan. A ver qué tal nos quedan. Así que vemos en los comentarios. Y nada, si quieren venir a este lugar. Les voy a dejar la dirección. Por ahí que vengan. Y se vengan a hacer fotos. Vengan a conocer el lugar. Y a pasar un rato en familia. ¿Por qué no? Así es que nos vemos en el próximo video. Si eres nuevo en el canal. Te invito a que te suscribas. Cuídete para que no te pierdas los próximos videos. Y nada, nos vemos. Hasta el próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.